Marineros Marineros Marinero Marinero Del bote en la madrugada Igual soltaré mis penas En una noche de frío Y dejaré al amor mío Que se vaya donde quiera Y si es que algún día regresa Lo buscaré por la arena Y si es que algún día regresa El bote junto a mis penas Marinero 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 Del bote en la madrugada Marinero 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 Del bote en la madrugada Se soltaron las amarras Del bote en la madrugada Entonces la marejada Entonces la marejada Se lo llevó mar adentro Junto con el pensamiento Del pescador que anhelaba Junto con el pensamiento Del pescador que anhelaba Marinero 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 Del bote en la madrugada Marinero Marinero Se soltaron las amarras Marinero Marinero, marinero, yo el bote en la madrugada, marinero, marinero, se soltaron las llamadas, marinero, marinero, yo el bote en la madrugada.